El próximo viernes tenemos un evento que es la fiesta y asamblea de los padres del ex prematuro del hospital Vicente López. Este evento va a ser el número 24, está organizado de abajo hacia arriba, con la participación popular. El grupo es el grupo de autoayuda del padre ex prematuro, con un grupo que trabaja fuera ya de la internación, que es el grupo hormiguita, que es el grupo fundamental. Aparte fuimos creando otros grupos, que tenemos el grupo corpiño, que es un grupo de madre que hace promoción de la prevención del cáncer de mama. No prevenimos el cáncer de mama, tratamos de detectarlo en etapas tempranas. Así que tenemos el grupo de las chismosas, que salen a difundir pautas de salud y lo hacen en las charlas con sus amigas, en la entrada del colegio de los chicos. La institución de esto es prevenir enfermedades, conocer o detectarlo en estadios tempranos, el cáncer del cuello de útero y después patología propia de los chicos, en las cuales ellas dan signo de alarma. Así que tenemos tres grupos fuertes que trabajan para esto. Y bueno, 25 años de actividad de los grupos, con esta reunión, con este evento número 24, queda demostrado que no somos una moda, que somos personas, gerentes, con un trabajo solidario, con esfuerzo, sacrificio, personas trabajando por los derechos humanos y por la paz. No nos subimos al trabajo de nadie. A veces hay gente que se aprovecha nuestro trabajo, pero no es que nos dejemos pisotear, sino que le damos la oportunidad de que camine sobre nuestra experiencia. Bueno, doctor, ¿cómo está el servicio, más allá de este trabajo que usted viene haciendo con la comunidad hace bastante tiempo? El servicio está en una situación muy crítica, con la falta de recursos humanos, o sí, falta de médicos de guardia. Y en este momento hay cinco pacientes internados de muy bajísima complejidad. Obstetricia, que es el problema obstetricia, también está sin gente, está trabajando un 25%. Acá también nosotros tenemos otro trabajo que hacemos con la madre, que es la capacitación continua de enfermeras y madres, y estamos muy alarmados por un aumento de la sífilis en la población. Sí, hay muchas madres con VDRL positiva, que es el análisis para detectar sífilis. Después, con el tema, también estamos preocupados, y queremos asegurar la provisión de insumos para hacer un análisis, que es el test rápido de HIV. A veces hay madres que llegan sin este estudio, sin el estudio del HIV, y es necesario hacer un test rápido, y con eso se elige la vía del parto de la noche. Lamentablemente, por falta de ese insumo, el día domingo nació un hijo de una mamá, que no se le realizó el test rápido, el día lunes se le realiza el análisis para el HIV y le da positiva. Y ese análisis no se le hizo por falta de ese insumo, cosa que nosotros ya venimos pidiéndolo, que eso no debe faltar en el hospital. Y a ese chico se le quitó la posibilidad de una elección de la vía del nacimiento adecuada, para disminuir la transmisión vertical. ¿Hace cuánto tiempo están faltando estos insumos? Nosotros ya... Tiene una discontinuidad. Es decir, ya en una oportunidad, luchamos, luchamos, aparecieron, después se volvieron a cortar. Siempre aducen que no hay un uso adecuado de ese insumo, pero bueno, eso tiene que estar planificado, controlado y no debe faltar. ¿Son insumos caros eso, doctor? La verdad, no sabría decirle, pero caro o no caro, acá depende la secuela de un chico, la transmisión vertical hay que terminarla, lo mismo que buscar estrategias para disminuir la incidencia de sífilis en la población. Por eso es que tengo un colaborador, que es un médico en formación, residente del Hospital Casa Cuna, es de acá, de Juan Rodríguez, el doctor Alan Barriego, que viene los días sábados conmigo a dar unas clases y que el día de mañana va a dar una clase sobre HIV, a la cual hacemos participar a la comunidad. Es decir, a pacientes que están esperando ser atendidos o a familiares de pacientes internados participan en la clase. Ya se dieron sobre sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus y chagas.